fallece el cantante vocalista del grupo Jarabe de Palo Pau Dones a causa del cáncer y recuerdo su primera presentación en Puerto Rico y como yo la recuerdo te contaré ahora pero primero gracias por estar aquí y te voy a agradecer que te suscribas a este canal de YouTube te desuscribe, le das a la campanita y nos mantenemos conectados así de esa manera, esta es la casa del podcast Nación Chancleta que es número uno para sátira política y comentarios social, Pau Dones vocalista de Jarabe de Palo el grupo de rock español fallece a los 53 años de edad, así estoy leyendo lo del CNN en español y dice que a consecuencia del cáncer que padecía desde el 2015 así lo confirmó el grupo de rock Jarabe de Palo y la familia Dones comunica que Pau ha fallecido el 9 de junio a consecuencia de este cáncer reitero y que están pidiendo el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles y yo recuerdo perfectamente la primera vez que se presentó el grupo Jarabe de Palo en Puerto Rico ya llevaban algunas cuantas semanas sonando en la radio específicamente en Cosmos 94 tu emisora radioactiva en esa etapa en donde yo era y sonaba la canción La Flaca La Flaca La Flaca todavía nadie le había puesto necesariamente un visual a cómo era el grupo cómo lucían este ni siquiera exactamente cómo se llamaban fuera de las presentaciones que quizás los locutores los Djokis de Cosmos hacían al aire cada vez que aparecía la canción así que vienen las justas del Alay del evento deportivo a Ponce vienen los eventos musicales que consigo traen también y ahí está por excelencia la tarima de Cosmos 94 esto fue en el año 1998 cercano a marzo cercano a abril pero fue efectivamente 1998 a mí me envían como parte de los locutores que van a ir a animar allá de la emisora y ese día pues esta Jarabe de Palo de los primeros actos si no fue el primero fue de los primeros actos que se estaban presentando en la tarima de Cosmos y ellos comienzan había un público ustedes saben que eso es gratuito eso es abierto que van miles de personas y ellos empiezan a tocar y la primera canción nadie la conoce y empiezan a buchearlo y a pedirle que se bajaran de la tarima segunda canción lo mismo empiezan a buchearlo bájate nadie sabía quién era Jarabe de Palo hasta que entonces comienzan a cantar la canción que estaba en la radio la que estaba pegada inclusive más pegada que lo que nosotros nos imaginábamos empiezan a tocar la flaca por un beso de la flaca yo daría lo que fuera y la gente se envolvió y empezaron se tranquilizaron empezaron como a dejarse llevar por la música aplaudieron fue la única canción que yo recuerdo que aplaudieron y acto seguido ellos como que también bajaron un poco la tensión y cantaron su última canción que no fue la flaca y volvió el público a buchearlo y a pedirle que se bajaran así que ni con la flaca se apaciguaron la ironía es que en un año o antes el grupo ya había logrado tanta popularidad ya habían logrado sonar otras canciones como grita y tal en la radio ya otras emisoras de radio estaban sonando también las canciones de Jarabe de Palo y entonces llega el momento donde los aclaman y los promotores en Puerto Rico deciden traerlo al coliseo Roberto Clemente a un concierto que ahí entonces es pagado y se repletó aquello y la gente cantó sus canciones y la gente bueno el mero hecho de que hayan llenado aquello pagando un boleto para entrar pues evidentemente ya el grupo estaba pegado y fue Pau el que dijo en algún momento a mitad de ese concierto buenas noches Puerto Rico muchas gracias pensar que la primera vez que vinimos a Puerto Rico fue gratuitamente para que miles de personas nos vieran y nos abuchearon y nos pidieron que nos bajáramos del escenario sin embargo hoy están pagando para vernos cantar muchas gracias Puerto Rico y todo aquello se cayó en aplausos en risas en celebración un momento muy especial para todos los que estuvieron ahí Pau Dones del grupo Jarabe de Palo muchas gracias por la música un aplauso póstumo como se despiden a los grandes en el mundo del espectáculo el espectáculo tiene que continuar y un poco de consuelo para todos sus familiares y a los fanáticos del grupo que en paz descanse Pau Dones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!